La Presidenta de la Nación lanzó nuevas líneas de crédito para profundizar este programa. La verdad que es un día histórico, hay 364.000 familias que están pendientes de poder salir sorteadas y tramitar su crédito hipotecario. Ya hay 50.000 familias casi que ya están construyendo su vivienda en la Argentina. Y me parece que el primer dato relevante es que hay crédito hipotecario en la Argentina para construir vivienda. Que el programa ha madurado y ha entendido que tiene que sacar nuevas líneas de crédito para profundizar esta historia. Que por eso hemos lanzado el crédito para comprar terreno y poder construir la vivienda. Uno de los escollos que veíamos es que la familia quería tener su terreno, pero no encontraba terreno, no encontraba dónde hacerla. Entonces la vivienda, efectivamente hemos lanzado esta línea de crédito que hay 111.000 familias que se han inscripto. En los grandes centros urbanos no hay tierra. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no es tan fácil ir, dar una vuelta y encontrar un terreno. Bueno, en ese sentido también hemos lanzado una línea de crédito para adquirir viviendas a estrenar. Viviendas que están en construcción, uno va en auto y ve que hay edificios que se están construyendo. Bueno, también se pueden comprar ese tipo de viviendas. Y bueno, a lo largo y a lo ancho de la Argentina hoy están participando familias que efectivamente tienen la oportunidad de, una vez salir sorteada, iniciar el crédito hipotecario y construir su vivienda. Fíjense, se recuperó la idea de que se puede tener la vivienda en la Argentina. Ya le diría que hay distintas alternativas para que no haya excusas. Tercero, se están construyendo nuevas viviendas. 130.000 viviendas son lo mismo equivalente a todas las viviendas que hay en la provincia de Formosa o en la provincia de San Luis. Y significan 113 millones de metros cuadrados de construcción. Lo mismo que se construye en la Argentina por todo concepto en un año. Para que tengan la magnitud de lo que estamos haciendo hoy. Y después el crédito hipotecario en términos culturales significa dos cosas. Primero, la oportunidad de pagar tu vivienda con tu laburo a 20, 30 años. Cosa que hace años no existía y hoy vuelve la Argentina a recrearse. Y segundo, la cantidad de trabajo que genera. Detrás de una vivienda está el plomero, el gasista, el albanil, el cinguero, el que te hace el techo. Ni hablar de los materiales de la construcción. Con lo cual, la verdad, estamos muy contentos. Me parece que es un día para alegrarse en la Argentina. Me parece que es un día histórico. Y además hay expectativas. 130.000 viviendas, que son más de 500.000 personas, están hoy esperando y mirando un sorteo para ver si pueden tener el sueño de la casa propia.